Hola chicos, esta vez les traigo al nuevo Ignite Freddy de este nuevo juego, bueno, de la demo del nuevo The Joy of Creation y como pueden ver le agregué la cantidad de detalles que logré apreciar en las fotos que hay y referencias de estos nuevos muñecos como sus puntos de articulación en los brazos, hombros, muñecas, piernas, rodillas, parte de tobillos, en la cadera, el cuello y hasta los ojos que los tiene en blanco como aparecen en el juego y algunos posters o el modo de ojos como si estuvieran encendidos de color rojo En escalas con White Red Freddy no hay tanta diferencia, están ahí nomás una diferencia de unos 2-3 centímetros Ah, y por cierto, pueden intercambiar sombreros ya que ambos son magnéticos Bueno, esto sucede con todos los Freddy's que hago Y por supuesto tiene todo su detalle dentro de esqueleto No lo pinté en el plateado ya que se aprecia muy oscuro en el juego Así que decidí optar por el endoesqueleto que se quede totalmente gris oscuro, casi negro Y bueno, habiendo dicho todo esto, espero disfruten el video ¡Gracias! 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 Voy con los saludos de la semana. Y bueno chicos, recuerden que si quieren adquirir esta o esta figura o la que están de fondo u otra que ustedes quieran, simplemente me tienen que escribir por Instagram y yo con gusto les aclararé las dudas y les podré cotizar la figura en la que estén interesados. Y bueno, espero les haya gustado el video y como quedó el Freddy de Day of Creation. Y bueno, para la siguiente traeré a Bonnie. Así que chicos, hasta la próxima. Cuídense.